Y empezaron los problemas, pero cuando pasa una parece que se empiezan a desintravenar todas juntas Es un golpe que no teníamos pensado para nada Se rompió la cremallera Primer cumpleaños que voy a tener en viaje Nos echan de Paraná en mi cumpleaños Adiós y amigas Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Viendo Qué Pinta Acá Desde Tocallita Qué hermosura, volver a tocar ya Si nos estuvieron viendo en los capítulos anteriores estuvimos en un hotel que fuimos invitados Hermoso hotel termal en Dolores Y después estuvimos en un departamento que justo habíamos alquilado para poder trabajar unos días Así que no habíamos estado en Tocalla desde que salimos de Buenos Aires Pero como estuvieron viendo estar en ese departamento nos vino bárbaro Porque Tocallita tuvo un problema mecánico Así que pasó unos días por el doctor Ya estamos de vuelta, estamos acomodando la cama Estamos acomodando las toallas, todos los bolsitos para que la camioneta quede de lujo Y si no nos conocen nosotros somos Wally y Mechi Estamos viajando en casita rodante hace 6 meses por Argentina En el último tiempo volvimos a Buenos Aires a saludar a familia, a trabajar un poco Y ahora volvemos a salir hacia el norte, el noreste del país Y en este momento estamos en Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos Y nos vamos a conocerla un poquito, que les parece Pero primero estamos ordenando a Tocalla porque no habíamos hecho la cama No habíamos acomodado alguna ropa Así que estamos a full poniendo a Tocallita a punto Así que vamos a conocer un poco de Paraná, dejemos de tanta cháchara, de tanta charla Andiamo Ya tenemos la casita acomodada convertida en hogar nuevamente Estamos enamorados de Tocalla Como nos gusta cuando la casa está ordenada, cuando le ponemos perfumito Cuando decimos, bueno, ahora llegamos y está todo en orden Porque si no, suele ser un lío Y era un caos, porque bueno, no estuvimos viviendo ahí por dos semanas más o menos Así que acomodamos todo, como que reubicás algunas cositas para tenerlas en otros lados Y ahora podemos vivir tranquilos ahí, de vuelta, volver a la rutina de la Band Life Y nos vinimos a tomar algo fresco al Parque Urquiza Seguimos acá en Paraná, Entre Ríos Estamos conociendo un poco, no habíamos recorrido mucho y nos está encantando La verdad es que el litoral es bellísimo Ya habíamos venido Entre Ríos un par de veces nosotros Pero Paraná no conocíamos y es preciosísimo Enfrente nuestro, enfrente del parque, está la costanera Y hay una playa municipal que no se puede creer Ahora ya la vamos a mostrar Queda oficialmente inaugurada la temporada de verano En Viendo que Pinta Nos verán por un buen tiempo en veranito En Yorcito, en Maya Lavándonos las cabezas con agua constantemente Tomando cosas frescas Así que espero que nos acompañen también por acá Hermoso día en la costanera acá de Paraná Muy, muy bonito Nuestra primera playa, ¿o no? ¿Tuvimos playa en este viaje? Hemos tenido playa cuando recién arrancamos en Córdoba Muy lindo, hay muchas playas municipales acá Por lo que estamos viendo en la costanera de Paraná Está precioso, la gente está aprovechando el día con todo Y esto está frente al río Paraná También se la ve súper cuidada la playa Es un ambiente familiar, divino para pasar el día Nuevo día en Viendo que Pinta Desde ayer a la tarde Primero era todo felicidad en la playita como pudieron ver Y empezaron los problemas Primero nos dimos cuenta de la heladera no está funcionando No enfría nada, 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 nada Después, bueno, tenemos que cambiar una goma Porque se pinchó y al final está deformada Entonces ya no va más Y después volvió a fallar la camioneta Volvió a fallar la camioneta Ahora nos está fallando la dirección hidráulica Se pone dura Ya vinimos al mecánico El mecánico nos dice que no se encarga de trabajos hidráulicos Nos recomendó un nuevo taller Así que allá vamos También esta es la vanlife Y este es un verdadero día de vanlife Con todos los picantes Así que intentaremos poder hacer todo hoy Y poder solucionar lo máximo posible para seguir el viaje A veces pasan todas juntas A veces es el tema lo que te agota un poco Que por ahí venimos re bien Hace tres meses no pasaba nada por suerte Solo se habían roto las luces, qué sé yo Cosas chiquitas Pero cuando pasa una Parece que se empiezan a desintravenar todas juntas No, y aparte del malestar Lo económico Porque cambiar una rueda El mecánico con sus repuestos Y arreglar la heladera Es un golpe que no teníamos pensado para nada Bueno, van a revisar la bomba hidráulica Y van a revisar la cremallera Porque me dicen que Como a veces se pone dura Y a veces no La dirección Estamos hablando de la dirección Que puede ser la cremallera y no la bomba Así que Nada, me querían dar turno para dentro de unos días Pero recopados Le dije, mirá, nosotros estamos viviendo ahí Estamos viajando hace seis meses Entonces se haríamos ver si la podemos ver cuanto antes Y se recoparon Y dijeron, sí, sí, pasala, pasala Que la... Esa, que grande los chicos Ahí se queda Tocallita en el mecánico Y nosotros tuvimos que armar Bolsito Para ver dónde nos quedamos Porque la van a tener lamentablemente dos días Porque malas noticias, gente Se rompió la cremallera Se agrandó Tocalla Se agrandó Tocalla Estamos en un departamento Conseguimos hospedaje Así que no queda otra Vamos a ver si nos quedamos una noche O dos noches Depende cuánto sea Cuánto tiempo lleve la regla Nuevo día Acá entiendo qué pinta Venimos del taller Que repara las direcciones hidráulicas Y todas esas cosas Ya nos entregaron a Tocalla Fue súper rápido En un día la tuvieron lista Pero dolió Dolió mucho Dolió el bolsillo Dolió al alma Dolió a la economía Dolió a todo Ahora estamos en una gomería Porque tenemos que cambiar la goma Conseguimos una acá Que la van a probar A ver si está ok Es una goma usada Por lo menos para azafar Hasta que podamos comprar una nueva Déjenos en comentarios Sus escritos Para cortar con la mala racha Ya nos dijeron Vinagre Incienso Soumedios A ver qué otro secreto Nos pueden pasar Así que cortamos de una vez Esta rachita Que venimos teniendo Algo que me sorprende De arreglar la cronallera Es que yo cuando doblo Doblo El volante vuelve Eso no pasó nunca ¿Valió la pena La inversión aza entonces? Sí, parece que sí Menos mal Y nos vinimos a tomar una cervecita A la playita De Entre Ríos De Paraná Porque estamos palpitando Los 34 años De este señor De esta persona Podemos decir un poco menos Podemos mentir en YouTube ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés te llamas? Yo te diría 29 No, no pasás No te cree nadie Me frenan en la aduana, ¿no? No te cree nadie Sí, 34 34, estoy contento como llegué Primer cumpleaños que voy a tener en viaje Espero que un par más Varios más No sabemos cuánto No nos ponemos objetivos Pero muy, muy feliz Es hermoso arrancar acá Después de todo lo que costó este sueño La verdad que está muy bueno Menú pre-cumple Metimos unas hamburguesitas Una cervecita Que siempre viene bien Acá hubo papitas Porque no hay cumpleaños Si no hay papitas Unas papitas Así que A empezar a festejar O sea, mañana se sigue Mañana se festeja Pero se festeja la previa Esto es como noche buena Digamos Exactamente Estoy afuera de la camioneta Mechi me echó Me echó porque En 10 minutos En mi cumpleaños No sé Qué está preparando No sé Qué está haciendo Vamos a ver Está loca Te amo Mi amor precioso Qué es esto Con globos Que lo cumpla Feliz Te amo Te amo Primero cumpleaños en viaje Hermoso Tenemos acá todo Por lo que veo La temática es mundial Y claro Me encanta Me encanta Tenemos Globitos de la escaloneta Por acá Por acá Hay 6 globos Mirá la tortita Qué bueno ¿Puedo morder un pedacito De chocolate? No Todavía no Tenemos de invitado especial El dedote No puede faltar Obviamente Señora Mamani Muy bien Mamani Bien Gracias por venir Esto es una hermosura Una hermosura Ya cantamos el feliz cumpleaños Llamamos a la familia Hicimos videollamada Dejamos la bengalita para mañana Buen día para todos Y para todas Un nuevo día En viendo que pinta ha comenzado Pero no es cualquier día Día de playa Día de playa Y es el día del cumpleaños De este bombón Nos estábamos por ir a un camping Y de repente Pasó lo que pasa en viaje Viran los viajes Así cambian de rumbo Eso es lo maravilloso Y lo mejor De todo Y bueno Qué pasó En esta playita Donde estábamos Al costado Hay 3 motorhome Que nos pusimos a hablar Nos hicimos ahí Amistades Ya los conocíamos Por las redes Y vamos a festejar Mi cumpleaños A ver con ellos A la noche Así de la nada Espectacular Acá podemos ver Cómo se recontra Repicó Tenemos una combi Un 608 Dos bondis Por acá Nosotros nos quedamos lejos Así que ahora Vamos a acercar Pero ya se está armando El cumpleañito Con de todo Va a haber pizza Va a haber trago Va a haber cerveza Va a ser todo Fuimos a hacer las compras Para el cumpleañito Y seguimos con la temática mundial Porque estamos muy manijas Así que compramos esta torta Que acá dice Torta infantil Pero que no es infantil Es para el Wally Para su festejo De 34 años Se hizo el atardecer Y estas cosas mágicas Suceden en viaje Miren qué belleza Este cielo Hermoso Hermoso Este día de cumple Que me tocó Somos una banda Estamos todos en hileras Festejando El cumpleañitos Vamos a conocer La camio de Buscando a Bruno Miren lo que es este bondi Hermoso Ah bueno La casa rodante Más fiestera Que van a conocer Miren esta lucecita A ver Dos guitarritas Esto es una locura El cumpleaños termina A pleno Nos está sacando La policía Nos está sacando Acá de Paraná Nos echan de Paraná En mi cumpleaños Este va a ser El título del video Sin duda Porque la verdad Que increíble Increíble Acá estamos Sin molestar a nadie En la costanera Los chicos estuvieron Hace tres días Acá No hay Fuimos a pedir explicaciones No hay una ordenanza Que diga No se puede estar acá Está lleno de autos Está lleno de autos De gente haciendo Lo mismo que nosotros Nada En una silla Tomando mate Tranquilos De una manera bastante Horrible Horrible Porque hermoso Paraná Para que te traten así Aparte de hablándonos mal Sí, sí Bastante respetuosa Cuando solamente fuimos A pedir respuestas De por qué nos estaban sacando Si hay un montón de gente Haciendo lo mismo Ni siquiera estamos durmiendo Ni siquiera estamos adentro Del motorhome Pero bueno Horrible Nos tenemos que ir Y un garrón Porque son las once De la noche Claro, ya está Porque uno no se quiere mover Hasta ahora Estábamos por comer Nos está sacando La policía Como si fuésemos Delincuentes Estamos siendo Escoltados Por la municipalidad Hacia el camping Que hay acá en Paraná ¿Alguna vez pensaste Pasar tu cumpleaños Siendo escoltado Por la policía De la municipalidad? Es la guardia urbana Sería acá Que nos está escoltando Y bueno Nos van a llevar al camping No estuvieron buenas Las formas Pero por lo menos Se están dando una solución Nos están llevando Al camping municipal Para poder Pasar la noche ahí Lo que a uno No enoja Es el tema De las formas Ellos no te explican Por qué te tenés que ir Y por qué dejan Por ejemplo A un montón de menores de edad Tomando alcohol Durante horas También hay que decir esto Que nos dieron la solución Nos dejan estar En el camping gratis Y demás Exacto Escuchame Qué cumpleaños Rockero, ¿no? No van Con mucho rock Están orgullosos de mí Con mucho rock Los 34 Se terminó poniendo lindo El cumpleaños Acá En el camping Allá estamos armando Un fueguito Hay unas pisitas Hermoso cumple finalmente Un altercado Pero que no pagó nada Que no pagó nada Nuevo día en viendo qué pinta Y podemos observar que el camping En el que nos trajeron En el que nos despertamos Es precioso, precioso Así que el desalojo salió bien No salió muy bien Porque el camping es precioso Me pedí una duchaza Es el camping La Toma Es el camping municipal acá de Paraná Y queríamos hablar un poquito de lo que pasó ayer Porque fue un momento tenso Más que nada cuando hay una persona Que no te habla bien O no te trata bien Que era solo una persona No queremos meter en la bolsa A todos los empleados municipales de Paraná Porque Paraná Después el resto fueron muy amables Pero una chica No hablaba bien, no vino a presentarse Correctamente cuando le pedí las explicaciones Se enojaba Se enojaba Y empezaba a gritar A amenazar con multas Pero así de la nada No estuvo bueno Fue un pequeño mal trago acá en Paraná Pero Paraná es hermoso Y este camping es espectacular Tienen que venir a conocerlo Tienen que venir a conocer las playas de Paraná Porque es una ciudad hermosa Si no la conocen Les recomendamos que vengan Mirá mi regalo de cumple Qué bien Ahí vamos Unos genios Chicos, señor Ruta Margarán Esto hermoso Gracias Facu Ahí está haciendo el guiso Facu Aparte de todo Te escribe un libro Te hace un guiso Te toca la guitarra Arma un colectivo Ayer me quedé dormido Al final Si No llegó el cumpleaños También hay que decir Nos despedimos de la banda Chicos Muchas gracias De verdad Unos genios Vamos Vamos Que te aguantes Gracias por mi cumple De verdad Gracias por mi cumple Nos estamos yendo Del camping municipal de Paraná Donde pasamos estos días increíbles Con esta gente maravillosa Y nos vamos Seguimos rumbo Hacia Esquina Hacia esquina Nos vamos Una nueva ciudad Ya no Ahí están los bondis El de los chicos De sueños de ruta Buscando a Bruno Por allá Están los chicos de libres En familia Qué piola Qué piola Chao Vamos Diego Vamos Diego Vamos aurait une Excuse me Mi 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 Gracias.